que en esta ocasión con la revisión del Nike Air Dominate este tenis es un tenis bastante atractivo, muy bonito si bien hay otra presentación más sobria lo hemos visto en gris completamente en esta ocasión tenemos el color bastante atractivo negro, blanco y rojo muy bien, es un tenis bastante, como dicen los españoles bastante chulo, en la combinación, en la estética bastante agradable nos recuerda un poco el estilo retro de algunos tenis sobre todo porque en su composición estética integra la válvula que ya habíamos dicho varias veces la había dejado de lado pero que últimamente los ha estado retomando en una sensación como de cuestión retro la belleza de este tenis no solamente radica en esta parte exterior rojo, en la parte del tobillo sino también en la suela y el blanco es una combinación bastante buena pero nos llevamos la sorpresa porque también han pensado en la parte interior del tenis y aquí integran no solamente la cuestión bicolor sino la integran en contraste rojo pues el logotipo o las letras de Nike ahora veamos cuál es la suela la suela te da una bastante excelente tracción es una tracción realmente y una composición por la rigidez que tiene esto pues básicamente para exteriores estamos hablando para que echas prácticamente de cemento y con una durabilidad que te puedo garantizar que te va a durar unos 2 o 3 años mínimo dándole uso rudo de hecho bueno, incorpora esta válvula que te va a dar un poco de mayor suspensión ¿de acuerdo? en los rebotes cuando brinques y etcétera es cómodo esta parte es una especie de foam como el de adidas pero obviamente no tiene ese nombre pero es bastante suave es lo que le da un poco la suavidad ahora, en la parte superior estamos hablando de una construcción o de una combinación de vinil sintético o de piel sintética ¿ok? junto con malla ¿sí? malla común, normal de varias presentaciones que hemos visto en otros tenis y en la puntita pues un pequeño recubrimiento de vinil también ¿sí? eso es para dar un poco más estructura y fortaleza al tenis en la parte de lo que vienen siendo los cordones también tiene esta parte de recubrimiento ¿de acuerdo? de vinil bueno por la parte del otro lado de la parte exterior del tenis pues básicamente es malla completamente y el vinil que obviamente o más bien la piel sintética que le da la cobertura hasta medio talón y en la parte interior del tenis de manera completa ¿ok? tenemos aquí más arriba pues ya las cintitas que te van a ayudar a colocártelo bastante cómodas y de bastante ayuda la lengua del tenis ya viene completamente también pegada al tenis ¿ok? no viene de manera independiente como lo hemos visto en pues en modelos antiguos cuando la lengüeta pues venía separada en ese sentido es importante hablar de la constitución del tenis lo que estamos viendo cada vez más es que se desarrolla una especie de calcetín que en este caso en el Nike Air Dominate viene compuesto por una especie de neopreno que no es tan no es tan elástico pero si se ve de muy buena calidad definitivamente viene esta parte de neopreno que cubre todo el pie ¿de acuerdo? y que es lo que constituye la parte interior de la malla si realmente es una especie de calcetín abierto por esta parte ¿sale? y en el exterior pues ya viene la malla que habíamos dicho ¿de acuerdo? que es la parte que le da pues un poquito mayor refuerzo y soporte a esta especie de calcetín y esto hace que sean pues unos tenis bastante primero ligeros con bastante buen agarre y por supuesto bastante cómodos lo recomendamos bastante y bueno pues aquí la revisión del Nike Air Dominate precio finalmente de este tenis es de $2399 $2299 algo así no recuerdo básicamente son $2300 $2400 y pues bueno la idea es que busques las promociones ¿de acuerdo? finalmente finalmente habíamos dicho que hay una presentación totalmente gris y creo que esas se pueden aprovechar esas presentaciones un poquito más sobrias para hacer lo que podemos denominar un tuning a los tenis un tuning para agregar colores con ciertos con cierta pigmentación entonces es muy probable que nosotros estemos experimentando posteriormente con esta pigmentación para hacer los tenis más atractivos en fin hasta aquí la review cambio y fuera y fuera ¡Suscríbete y activa notificaciones!